¿Qué hay detrás de un emblema? En este caso, estaremos hablando de la construcción de la identidad visual de acento venezolano. El concepto de la marca está orientado en las personas, en lo que significa ser venezolar. Por ello, nuestro identificador es Héroes Invisibles. Del logotipo, el texto, sacamos la letra A y B para formar el isotipo. Ambas letras son fundidas y sintetizadas generando dos triángulos, señalando lo que están afuera y lo que están adentro. La letra A, representada con el cinetismo, está cortada como señal de que estamos incompletos, resaltando el gran símbolo en nuestra migración como es el cinetismo. Como ves, la comunicación visual es mucho más allá de una simple imagen. Mi nombre es Ilen Tejadas y te invito a conocer cómo trabajamos en gestionarte y descubre todo lo que podemos hacer por ti en identidad visual, creación de tu marca personal y marketing digital. Te esperamos. Nuestros datos los puedes conseguir en la caja de descripción. ¡Gracias! Gracias por ver el video.